Desde que Kay Middleton reveló la dolorosa razón de su desaparición de la vida pública, millones de personas en el mundo entero se han volcado a internet y a los servicios de salud para revisar si tienen síntomas de cáncer o para hacerse chequeos preventivos. Google reportó que en el Reino Unido y en Estados Unidos la búsqueda de posibles alertas de esa enfermedad aumentó en un 65%. Pero algunos cánceres aumentaron de manera muy impactante, por ejemplo, la búsqueda del cáncer de estómago un 900% y el de ovarios un 1.550%. Médicos entrevistados en el Reino Unido por el Daily Mail aseguran que en medio del difícil panorama que vive la princesa, su realidad puede ayudar a muchas personas. El doctor Conal Perret, por ejemplo, aseguró que al hacer ese video está salvando vidas porque muchos encontrarán su enfermedad de manera más temprana, pero también porque ayudará a otros que ya han sido diagnosticados a batallar contra ese poderoso enemigo.